Son 100 años de la regional andaluza de la CNT, que comenzó en 1918, estamos en 2018, y son sobre todo 100 años de lucha, como hemos puesto en el cartel conmemorativo, que no es poco porque son años de resistencia, años que costaron vidas de mucha gente, prisión, persecución de distinto tipo, y mantenerse en pie siguiendo con cuestiones ya tan antiguas como la distribución de la propiedad, la justicia social, la igualdad, la libertad, bueno, pues eso creo que tiene un mérito enorme, y merece la pena de que lo celebremos y lo recordemos. Al comienzo los actos centrales del centenario de la regional andaluza de CNT, que nació en 1918, concretamente del 1 al 5 de mayo de 1918, que se opuso la CNT de Andalucía en aquel momento, en ese contexto, el movimiento clero andaluz, la sociedad andaluza de la época. Se constituye la regional andaluza, pero en realidad estamos hablando de un movimiento que viene de, en caso de raíces, décadas claras, en el siglo XIX. Cuando en 1910 se organiza la CNT, Andalucía ya aporta, al menos 15 o 8 sociedades ya, en Olera participan ya en los congresos fundacionales de la CNT, y la CNT en realidad no es ni más ni menos que un tipo de hombre que toma las organizaciones del movimiento libertario o obrero, del movimiento obrero libertario, que van siendo ilegalizadas, volviendo a resurgir otra vez, volviendo a caer la ilegalidad, en fin, y la CNT, parece que con la CNT ya a partir de lo que se produce se logra siempre estabilidad. En 1918 se encontraba en esa situación y supieron de alguna forma ir dando los patos que hoy en día, por lo menos claro, pero que en aquel momento tendrían la misma conclusión que tenemos hoy día, lo cual, bueno, pues lo hace, yo creo que sentirnos orgullosos de estar hoy día aquí, cerrando los que no, efectivo, de haber cumplido 100 años, ¿no? Y en ese sentido, los 100 años nos sirven para, no solamente analizar el pasado, cuando estamos haciendo nosotros, sino también para ver hacia qué camino, qué vía tenemos que hacer. ¿Cuál crees? En el momento en que tuvo mayor presencia, mayor capacidad revolucionaria, se comentó a la rey eso. En el momento revolucionario de 1936 a 1939, estamos hablando del trabajo de Andalucía, en la hora del Valle de Bogotá Civil, de Córdoba, de Sevilla o Cádiz, que lo convenció al estalló en manos de los golpistas inmediatamente. Yo creo que en el momento en el que el objetivo por el cual la CNT existía, como instrumento de transformación social, es el momento más importante hasta ahora. En el 132 hay una nota que publica la Región de la Bosa en el Sente, en el periódico Sente, y bueno, para saltar de alegría, es de lo más sustante que se puede leer, ¿no? Y de hecho, el escrito empieza, hay que decirlo muy alto, ¿no? La CNT está viviendo el mejor momento de su historia, y empieza a hacer un repaso provincia a provincia, ¿no? Incluyendo, por supuesto, Badajoz, Badajoz formaba parte, incluyendo también el norte de África, ¿no? Y la cifra que daba para ese entonces era de 300.000 afiliados. ¿Cuál fue la labor de la CNT andaluza durante el franquismo, su posición, su dificultad, pero mucha evidentemente? Yo creo que fundamentalmente Andalucía sigue las directrices que había marcado la Organización Nacional en el pleno de este lugar en abril de 1936. Para dar el golpe se empiezan a poner las bases de ese proceso revolucionario. Incluso en ese sector andaluz ocupado por los golpistas, vemos aparecer en la provincia de Cádiz, de Sevilla, de Córdoba, organismos que no son de apoyo a los ayuntamientos, sino la aparición de comités con sus diferentes sesiones, comités de guerra, comités de abasto, comités administrativos, que van tomando el control en el periodo más o menos largo hasta la ocupación o las fuerzas golpistas de la población. Es decir, tuvo la respuesta que pudo tener y si la respuesta por qué la zona de mayor importancia no fue capaz de hacer marcas a el golpe, yo creo que está en dos hechos fundamentales. Por un lado, bueno, tres, para mí, tres. Uno, la plena participación, la conspiración del golpe en la mayoría de la oficialidad de la tropa del ejército mayor. En el golpe, tanto en Córdoba, en Sevilla, como en Cádiz, prácticamente todos los jefes de los regimientos y de las normas militares estaban implicados en la tentona, en el golpe del Estado. En segundo lugar, la temprana aparición por esta sierra del ejército de África, que en las propias instituciones de Mora anterior al golpe se sabía que era el elemento que podía terminar por inclinar la avalanza a un fracaso. Ahí la geografía marcó el destino de esta tierra. A veces nos volvimos a pensar que el mapa de la península se lo de otra forma y Barcelona hubiera estado más cerca del norte de África, que ha gestido a Mora, que hubiera pasado en la capital catalana frente al paso del ejército africano. Y en tercer lugar, otro elemento que se contradice en parte, por lo que he dicho antes, el apoyo gubernamental, pero bueno, el apoyo gubernamental no significa que todos los que apoyan o están en ese hecho, se acuerdan al 100%. Y ahí la propiedad de la Comisión Santa, la Autoridad Republicana, a la militancia y a la revolución sindicalista. La FED mantuvo, hizo frente a la represión golpista no solamente durante los años de conflicto, porque después ya se convierte en guerras sino en la posterioridad en el régimen franquista. Tenemos muchos ejemplos, las organizaciones de la reunión sindical, el mantenimiento de una estructura organizativa, de la cual tenemos la comunicación, la resistencia de los elementos anarco-sindicalistas dentro de la posibilidad armada, de las guerrillas. En Andalucía, las guerrillas no es que fuera fundamentalmente anarquista y mucho menos orientadas por la CENTES, pues sería otra cuestión a tratar, pero la presencia de los elementos libertarios, siendo Andalucía la región donde más guerrillas hubo prácticamente de todo el país, tanto en la zona sevillano-tremeña, como en la de la Maraveña, como en la Granadina, con la presencia de los elementos libertarios, en el lugar como en la urbana. La presencia de los elementos libertarios de la guerrilla, también entrado en los años 50, estuvo en presencia. Los grupos que tienen la CENTES son bastantes y sorprenden, sorprenden sobre todo la diversidad y el mantenimiento, sobre todo una década, la década de los años 40. Los hermanos que tuvieron que partirse en dos grupos, porque era un tema muy numeroso, entre las sierras de Jaén y Córdoba, en Canadá tenemos al Yatero, a los hermanos Queiro, en la Sierra Norte de Sevilla, funcionan muchos grupos que se ven muy apoyados por el Comité Eletrional de la Nación de la Lucía, que radica en las zonas 40 aquí en Sevilla, y hacen las varias coordinaciones de grupos de apoyo a grupos que se necesitaba bastante desde la vida legal. Continuamos con la siguiente mesa redonda, que está centrada en el sindicalismo en la actualidad, y hemos dado un repaso muy acelerado, porque complica la historia de la general andaluza de la CENTES, y ahora vamos a hablar de la actualidad, porque tiene sentido solamente recrearnos lo histórico y el historiográfico, si eso nos conlleva después una terrenos pie en la tierra, en la actualidad, ese era el sentido de esta mesa redonda cuando lo pensamos en su momento. ¿Qué papel jugamos las mujeres en el sindicalismo a nivel andaluz, teniendo en cuenta que estamos en la celebración de la regional? ¿Por qué las mujeres no estamos participando en las mismas condiciones que los hombres? ¿Por qué las tasas de afiliación femeninas siempre son más bajas? Es decir, con todas estas preguntas que nos planteamos antes de investigar, y que efectivamente le estamos dando respuestas a través de entrevistas en profundidad con mujeres sindicalistas. En sindicalistas, no pensáis en mujeres, pensáis en hombres. Digo vosotras porque sois el público, digo la sociedad general, ¿vale? Es decir, no pensamos en una señora estupenda con las características físicas que tenga, independientemente de eso. No pensamos en una persona dulce, dialogante, pacífica, cordial, ¿de acuerdo? ¡Ojito! No estoy hablando de estas cosas que estamos diciendo, de las estrategias, las reuniones, no sé qué. No hablamos de las relaciones con la empresa. No estoy hablando de cómo me relaciono yo con el empresario, con la persona que detenta la autoridad. No, no, no. Yo estoy hablando con mis compañeros y con mis compañeras, no estoy hablando de relaciones con la empresa, que ahí sí se puede necesitar confrontación, se puede necesitar lo que sea ministerio. Entonces, tenemos una característica absolutamente contrapuesta, pero estamos quedándonos, como siempre, en el binarismo de o esto o lo otro. Y lo femenino sigue sin ser apropiado para el sindicalismo, porque lo que se refleja en el sindicalismo no es más, en la vida sindical normal, no es más que un reflejo de lo que está ahí fuera. Y no es más que un reflejo del mercado de trabajo, que es un mercado competitivo, que es un mercado evidentemente masculino y que requiere una serie de características masculinas, que además se necesitan para estar en la esfera pública. Las mujeres han estado en la esfera privada y seguimos estando en la esfera privada y estamos esperando que alguien entre en la privada para nosotros para nosotros poder ir saliendo a la pública. Porque todavía hay manera, ¿eh? Todos muy de izquierda, todos muy progresistas, todos muy modernos. Horroso. Y todas. ¿Vale? Pero seguimos en esa tesita. La clase trabajadora. Nosotros, nosotras, estáis o no estáis apreciados a la CNT, pero el hecho de haber venido aquí me parece que ya estáis demostrando una conciencia de clase trabajadora, somos los herederos. O hemos recogido el testigo de aquellos hombres y de aquellas mujeres. Entonces, tenemos la obligación moral como mínimo de mantener esa llama del sindicalismo y tratar de aplicar la lógica sindical de aquella época en la sociedad en la que vivimos. Esta sociedad tiene un par de, bueno, tiene una similitud con si la explotación hace cien años existía, ahora mismo existe con diferente manera. Y siempre desde la frente hemos dicho que vivimos en una sociedad totalmente inmoral. Esta inmoralidad se apoya en tres pilares. Uno es la desigualdad. Si hay desigualdad política o desigualdad social, se genera el segundo pilar que es la ignorancia. Y la desigualdad con la ignorancia nos dan como resultado la esclavitud. Siempre que hablo de esclavitud, ahí en el norte ya me son de cien más y menos en charlas, pues estáis los de la CNT que pedazos a los tesores, evidentemente cuando hablo de esclavitud no trato de comparar la situación que vivimos o que vivís aquí en Sevilla o que vivimos en Bilbao con la situación que se podía vivir en la época esclavista. No estamos en galeras en teoría, nos llevamos unos billetes. Cuando hablo de esclavitud quiero que se entienda el concepto. En la época esclavista el esclavo para el amo no era un ser humano, no era una persona, era una bestia de trabajo, era un animal. Se moría y ponían a otro en su lugar, no contaba como persona, no importaba lo que le sucediese. Ese concepto, si lo tratamos a la sociedad de la obra contemporánea, es el mismo concepto que tiene el Estado hacia nosotros. Nosotros no somos personas, no somos seres humanos, somos números y engranajes de un entramado laboral, si fallas, baja, o te mueres, ya te enterramos, no pasa nada, pero ya entra otro. Necesitamos tener un ejército de gente en precariedad para que así pueda asumir condiciones laborales semi-esclavistas dentro del siglo XXI. No somos el concepto, es el mismo que el de ambos, claro, solo que para el Estado somos eso, números y materia prima de civilización fiscal. ¿Qué ha sucedido para hacer este lavado de conciencia de clase trabajadora? Los mecanismos son, desde el poder hay muchísimos mecanismos, pero el principal mecanismo que se ha utilizado para que lo veamos más o menos desde la transición es el sistema de las reformas. A mí la palabra reforma, así a secas, me sugiere a lo positivo, si estamos en una reunión de vecinos vamos a reformar la fachada del edificio, es decir, vamos a dotar el edificio en el que venimos de unas mejores condiciones higiénicas, de unas mejores condiciones para desnarlo de la calle, para que no se pierda el calor, etcétera, etcétera. Ahí la reforma tiene una connotación positiva. Si tú dices que renovar el cuarto de baño o la cocina en casa o una habitación, se supone que es para mejorarlo, o sea, en el principio, a mí la palabra me sugiere algo interesante. Sin embargo, cuando la palabra reforma va unida o adjetivada con laboral, ya la cosa se complica, se nos complica para la clase trabajadora. Pues bien, este ha sido el sistema que se está utilizando, desde, vamos a llamarlo así, desde la muerte de Franco y, digamos, el ordenamiento jurídico este que llaman democracia, para ir eliminando los derechos de los trabajadores. Reformas hemos tenido a tu tiplén. Como no sabía de tiempo que iba a disponer, pero ya me aviso a Pato que aquí funcionáis de una manera concreta, pues, he hecho un resumen básico para que veáis un poco desde el año 88, en el año 88 el partido, el PSOR, el partido en el gobierno, a todos os sonará que intentó imponer el plan de empleo juvenil, cuyo punto escandaloso, por así decirlo, era que pretendía que en igualdad de trabajo los jóvenes, en esta unidad, cobrasen muchísimo menos. Le plantó una huelga potentísima al partido socialista, que fue la huelga famosa del 14 de diciembre y el partido socialista tuvo que recular. De las pocas veces en estos últimos años que se puede decir que ha tenido que recular, pero cuando reculan no quiere decir que se olvidan de esa reforma, sino que, bueno, ya la meteremos de otra forma con las sucesivas reformas. Es decir, fue un primer, vamos a llamarlo, Invite, que tuvo una contestación potente, pese al batiburrillo todavía o pese al desorden que había sindical y mientras esa conciencia de clase trabajadora no se repere, ahí tenemos un lado muy importante en la CBT, porque al menos una gran diferencia, aparte de nuestra forma de funcionar que tenemos con el sindicalismo oficial, es que nosotros no traicionamos a la clase trabajadora, somos los mismos trabajadores los que nos estamos batiendo el pobre. salimos de nuestro puesto de trabajo, o si estamos en el paro no importa, y vamos a meditar porque nos da la mano, porque eso lo llevamos en la sangre, porque hemos desarrollado unas ideas que queremos plasmar con militancia, que queremos plasmar, por ejemplo, hoy tenemos aquí un ejemplo hermoso con esta celebración que estáis haciendo del centenario de la regional andaluza y esa es una de las claves. que pasó con la memoria de este pueblo que ha llorado. su verdadera nobleza su verdadera nobleza su verdadera nobleza que ha llorado justo y orgulloso aferrado a la tierra y a la vida que brotará de su raíz hasta la rama cubriéndolo de nuevo en primavera. La vida pasa derrubando edificios, deja palomas muertas, palabras rotas, sangre seca, direcciones ilegibles, llavas oxidadas, silencio, pero que eso hoy no nos importe, que no nos impida enumerar las razones que tenemos para vivir. Brindemos pues por esta bendita lumbre la vida. Empezaron a venir pececitos de mierda cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más pececitos de mierda hasta que todos esos peces pudieron expulsar a la guerra del pececitos de mierda. Y suena, vamos arriba. ¡Vámonos!